A todas las princesas de esta noche No sé ni siquiera cómo fue Que me di contigo a contraria En la escalera del adiós Cuando por mi corazón era ya Un recuerdo, Luis, tan alterado como tú Más agitada, más que yo Y uno se atrevió a hablar Nos mirábamos sin respirar Más delgada, más que yo Superatractiva, ¿cómo estás? Princesa, sé cada luna De los muchos que hay En tu geografía no estás Tus ojitos gritan Muérdeme Pones la boquita así Como un pez y aunque ya sé Que tienes más peligro que aún has estado Entro al trapo, me has matado Soy débil, volveré a sufrir Juras que eres mía No es verdad Muero por quitarte Tu sonrisa debe ser mortal Y mañana tendré que llorar Más delgada, más que yo Más delgada, más rubia, mucho más Y arriba las pobladas, ¡cómo no! Más delgada más Venga ¿Las de arriba no se oye? ¿Cuál? Más delgada más Rubia mucho más Súper atractiva ¿Cómo estás? Cerca del lunar De los muchos que hay en tu geografía Más del amor Más del amor Más del amor